¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Oldbyte y este es el episodio número 50 del curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio pasado les enseñé cómo poder utilizar samples externos y agregarlos al browser para que los puedan elegir sin ningún problema y cargarlos directamente al Channel Rack o al Playlist y utilizarlos igual que como se hace con los sonidos que ya vienen predeterminados dentro de FL Studio. Y les comenté que también es posible utilizar plugins externos. Muy bien, entonces FL Studio tiene muchas herramientas, muchos sintetizadores, pero seguramente habrá algunos que no les gusten o que no les convence cómo suenan o algunas herramientas que FL Studio no tiene y necesitan utilizar plugins externos. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se hace esto. Lo primero que necesitamos ver es volver a entrar a la pestaña aquí de File. Se van a Settings y luego File Settings o lo pueden hacer directamente en su teclado con la tecla F10 y van a entrar a esta sección donde dice Plugins y dice Manage Plugins. Muy bien, cuando le dan clic les va a aparecer esta ventana y de hecho si es la primera vez que lo hacen va a aparecer esto que es pues unas pequeñas instrucciones de cómo es que se maneja el Plugin Manager. Vamos a cerrarlo por el momento y vamos a concentrarnos en lo que tenemos aquí. Aquí al centro podemos ver una lista de todos los plugins que tenemos actualmente escaneados y que FL Studio reconoce. Pueden ser los internos como el 3X Oscillator, Boot Bass, pero también hay algunos otros que son externos como por ejemplo este que tengo yo que es un piano, este que es otro plugin que es de estéreo, hay algunas otras cosas. Casi todo lo que uso es interno de FL Studio nativo, pero algunas pueden ser bastante útiles. Y aquí del lado izquierdo podemos seleccionar donde dice FL Studio Folder. Este es el folder predeterminado donde FL Studio va a escanear por plugins. Por ejemplo, aquí yo lo tengo en el disco C, archivos de programa, luego ImageLine y FL Studio 20. Es decir, de forma predeterminada está escaneando todas las carpetas que hay aquí adentro. Si ustedes siguen abriendo y van a encontrar esta que dice plugins y luego VST, si ustedes instalan en esta dirección, en este directorio, entonces FL Studio lo va a escanear automáticamente. Pero de igual forma, como lo hicimos con el sample, ustedes pueden agregar otras carpetas y eso lo van a hacer con este cuadro que está acá. Aquí dice que son en qué locaciones va a buscar por plugins. Trae algunas predeterminadas que ya vienen en cada computadora y ustedes pueden agregar una nueva con este folder y el símbolo de más. Si ustedes le dan clic, les va a permitir seleccionar un área donde pueden escanear. Es muy común que, por ejemplo, en carpetas de Windows o en instalaciones de Windows se van al disco duro, luego al disco C, archivos de programa y exista por aquí una que se llame VST Plugins o este que dice en Steinberg VST Plugins. Así que esta es una carpeta, digamos, como que general y si ustedes van a instalar algo es recomendable que todo lo metan siempre dentro de la misma carpeta. En este caso es en Steinberg VST Plugins o lo pueden hacer, por ejemplo, aquí está esta otra archivos de programa y lo podemos buscar acá VST Plugins. De todas formas pueden agregar varias carpetas, no solamente tiene que ser una. Así que bueno, ya seleccionan una, le dan a aceptar y cuando lo hagan le van a dar aquí donde dice encontrar plugins. Cuando ustedes le dan aquí, FL Studio va automáticamente a comenzar a buscar en estas carpetas y les va a mostrar aquí de nueva cuenta de forma actualizada cuáles son todos los plugins que ya ha leído. Si les encontró alguno nuevo va a aparecer resaltado en un color naranja, muy similar a este. Muy bien, por ejemplo, digamos que queremos instalar algo externo. En este caso tengo este plugin que se llama Voxengo Span. Esta es una herramienta de análisis de audio y es gratuita y cuando lo voy a ejecutar me va a pedir aquí un permiso, le dicen que sí. Bueno, ya después de leer los términos del contrato le dan a aceptar y todos los plugins en alguna parte les va a preguntar esto. ¿Qué tipo de plugin quieren instalar? Aquí ustedes deben de seleccionar de acuerdo a su sistema operativo. En mi caso es un sistema de 64 bits y por ejemplo el AX no lo uso porque es de Pro Tools y si quieren menús o no, bueno eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Next y lo importante es esto. ¿Dónde se va a instalar? Aquí ustedes tienen que seleccionar la dirección en la que le dijeron a FL Studio que va a escanear. De la misma forma que con los samples yo les recomiendo que creen una carpeta dentro de su disco duro donde van a instalar todos sus plugins. De esta forma simplemente le tienen que decir a FL Studio dónde buscar. Si no les aparece aquí de forma automática le dan donde dice Browse y aquí lo van seleccionando. Buscan carpeta por carpeta, cuando lo encuentren le dan OK y continúan. Cada instalador de cada plugin es diferente. Esto solamente es un ejemplo de un plugin gratis. Hay algunos que puede que te pregunte más o menos cosas. Cuando ya está todo hecho ya nada más le dan instalar y va a terminar. Ya que lo instaló es cuando van a venir aquí a que lo escanee. Ahora esta ventana de el manager de plugins lo pueden accesar de diferentes formas. Si le dan clic derecho a un canal como que van a insertar algo y lo quisieran ver aquí en este menú. Entonces se van acá donde dice more plugins. Les va a aparecer esta lista y aquí pueden seleccionar alguno para que esté palomeado. Y los que tengan palomita ya les va a aparecer cuando le den clic derecho y tengan este menú. Si no les aparece incluso aquí entonces se van al manage plugins y si se dan cuenta es exactamente la misma ventana. Si ya quieren que lo muestre entonces le dan con la palomita y ya va a aparecer de ese lado. Ahora por ejemplo sigamos con el span que era lo que estaba instalando. Cuando se lo seleccionan aquí pueden ver el status. Por ejemplo si hubo algún error. Aquí este tiene un error. Este dice OK. ¿Cuál es el formato? Es BST. Los bits 64. ¿Cuál es la categoría? Aquí nosotros podemos checar la categoría cuando seleccionamos el nombre y damos clic en esta pestaña plugin. Por ejemplo este les dije que era un analizador de audio. Es decir es un efecto. Si fuera algo que genera audio entonces sería un synth. De eso va a depender si lo pueden insertar en el channel rack o en el mixer. Ok entonces aquí dice que es un efecto. Aquí dice quién es el fabricante y cómo se llama el archivo de audio. O cómo se llama el archivo pues de ese plugin. También lo pueden accesar directamente aquí desde los efectos. More plugins. Esta ventana es igual similar solo que aquí hay puros efectos. Manage plugins y pueden encontrarlo de nueva cuenta. Muy bien entonces volvamos al spam. Le puse palomita. Cuando lo cierro y le quiero insertar un efecto ya me va a aparecer aquí. Lo seleccionan y listo. Ya estoy utilizando entonces un plugin externo dentro de FL Studio. Aquí en este caso pues bueno este plugin lo que hace es que es un analizador de audio. Donde puedo ver cuál es el contenido. Dependiendo las frecuencias. Es como si hubiera algo parecido a un ecualizador paramátrico. De hecho se parece a lo que me muestra aquí arriba. Solo que FL Studio no tiene uno que yo pueda ver en grande. Y este si lo hace. Y pues bueno este fue el caso de un efecto. Pero por ejemplo si se van aquí en el Channel Rack. Ustedes pueden insertar. Por ejemplo aquí tengo Silent que es un sintetizador. Y aquí está. Es un sintetizador externo. Si se llegan a equivocar en la categoría. Por ejemplo aquí le dan insertar. Y aquí les apareciera el span. Y lo quisiera. Porque es un efecto como les acabo de mostrar. Les va a marcar un error. Y les va a decir que no se pudo. Porque eso es un efecto del mixer. Y no un generador de audio. Simplemente tengan un poquito de cuidado con eso. Y pues básicamente así es. Como se introducen plugins externos dentro de FL Studio. Ahora como les comento. Cada plugin es diferente. Algunos su menú de instalación puede variar. Pero básicamente es fijarse dentro de las ventanas. Cuando estén instalando. Cuando les pregunte en dónde quieren instalar. Ya seleccionan su carpeta. Luego vienen a escanear dentro de FL Studio. Y listo. Hay muchos plugins. Hay algunos que son gratis. Otros que cuestan mucho. Hay algunos que hacen exactamente lo mismo. Que ya hacen otros de FL Studio. Así que pues bueno. Les recomiendo que antes de comprar. O insertar un plugin de terceros. Pues revisen las opciones que tienen FL Studio. Porque normalmente es mejor trabajar con cosas nativas. O internas de FL Studio. Porque al hacer una nueva instalación. Por ejemplo. O instalar una computadora diferente. Pues ya no van a tener que preocuparse. Por hacer de nuevo cuenta. Toda esta instalación. De plugins externos. Así que eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden dejarme un comentario. Un like. También los invito a que se suscriban. Y activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo. En la descripción. Y nos vemos en la próxima.